Todos los huejotes, de verdad que cómo logra calmar y mitigar a toda esa cantidad de quimbados, señores. Vamos a disfrutar ya de Habana Abierta. Aquí tengo a Banito Brown, a Luis Barbería, a Hernán Sanfón, señores. El gran guitarrista y también un Habana Abierto. Bueno, están en el espectáculo este, que es una maravilla. Hay una colección de estrellas, Gemma Corredera, Interactivo. Un burujón de artista. Ahora sí que se formó el burujón de artista con Interactivo, que nos invita a nosotros, a Gemma Corredera, a David Torrens, a Telmari. Bueno, en fin, Interactivo interactuando, pero de verdad. Esta vez con Habana Abierta y en el Miami-Dade County Auditorio. Ya, ya, ya. Ayer pasaron por aquí con el polémico Francia y el Río. No, 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 no. Es que yo no apropo, está bien. Francia y el Río, que cantan hoy bien. Claro, 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 claro. Hacemos buenas inspiraciones. Señores, vamos a disfrutar ahora de las canciones antológicas de Habana Abierta. Por lo menos un fragmentico. Estaba hablando ahora con los guionistas y los guionistas, mira qué egocéntricos son. Me dijeron, Omar, pídeles el divino guión. Aquí está. Dispárale y... En Buenos Aires conocí una nena que se venía solo con la idea. Tú el que trabaja y suda, come y tú el que llora, mamá. La vida, la, la... La vida es un divino guión. La vida es un divino guión. Ya sé que sí. Oye, ya sé que sí, yo soy mí. Ya sé que no. Va la vuelta, señores. Sábado 8 de marzo. No se pueden perder el gran show. Es verdad que Habana Abierta, Interactivo, Gema Corredera, Francis del Río, Telmari también. Bueno, y más estrellas. William Vivanco. William Vivanco también, sí. David Torrens. David Torrens. David Silvio Torrens. Por supuesto. Estamos esperando también. Creo que el viernes viene una gran colección de ese show a estar aquí con nosotros. La canción preferida de Willy Chirino. Willy Chirino, que es muy cercano también a Habana Abierta. Le encanta la agrupación. Pero su canción preferida es de Barbería. Yo pienso que es porque son pinareños. O ese sí. Que ese famoso tema... ¿Cómo se llama ese tema, Barbería? Rocoto Compasa. Rocoto Compasa. Sí. Un fragmentico ahí de esa maravilla. Vamos a ponerla ya, vamos a ponerla ya. Los genios de 13 y 8, Habana Abierta. Bueno, señores, viven entre España y La Habana, entre La Habana y España. Y Miami también. Y por supuesto, hay que invadir aquí porque de verdad que hay una moneda interesante aquí también que hay que venir a buscar. Y de verdad que, ¿por qué no? Nosotros estamos en disposición también de invadir España y también algún día Cuba. Y eso se va a hacer. Eso está cantado. Eso está cantado. Eso está cantado. Eso es lo que viene. Ayer lo dijiste en la entrevista. Vamos a disfrutar, señores, de un corte comercial. Y cuando regresemos, Habana Abierta va a sonar en vivo aquí en el programa. También están haciendo videos, están haciendo un gran trabajo. Vamos a escuchar de lo nuevo de esta formidable agrupación. Ante el gigante, por favor.